Música Papá, no puedes hacer eso Claro que puedo Pero papá, los verdes, ¿qué hiciste? Eso no lo conseguiste Pero ahora sí lo conseguiré, hija mía Pero si no es el trato de dos metros y te partiste la aleta He entrenado mucho, hija, durante mucho tiempo Pero, estás loco, verás cuando sentí a la dama No te preocupes, me criaron en la quinta generación Recordadme como un héroe si no vuelvo Papá, no Huye ahora hermano, antes de que me controle del todo No puedo dejarte así Vete Debe haber una solución Brides No me lo puedo creer Lo he conseguido Mirás que orgulloso estará de... ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Hermano, vuelve a ser tú No puedo controlarlo Inténtalo Creo... Creo que puedo ¡Boh! ¡Uf! Menos mal que soy tipo volador ahora Si no me comen estos bichos zombies Ay, para haberme matado ¡Y doótico amor! No me lo puedo luchar ¡Y do ¡Y en kompí Me siento Gracias.